Música La mesa, ahí en el centro, tienen esta velita, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aprender la Navidad y vamos a dar las gracias de todo lo que ha pasado en este año y yo quiero darles las gracias a cada uno de ustedes, de verdad, por su independencia, por su trabajo por contar las historias de Medellín, así como en Medellín, con las cosas buenas que tiene y con las cosas que no nos gustan, que las tenemos que contar para poder cambiarlas definitivamente o sea, nunca invisibilizar ningún tema, lo que hay que hacer es visibilizarlos, lo que hay que hacer es mostrarlos y trabajar para que los cambiemos, nosotros por ustedes tenemos un gran respeto como equipo yo estoy hablando hoy en nombre del conglomerado, del equipo, del gabinete que nos acompaña de un trabajo que hacemos con muchas ganas por la ciudad y que ustedes también hacen lo suyo por la ciudad la invitación es a eso, a que sigamos trabajando juntos, a que sigan contando historias y como digo, las historias que aparezcan todos los días, las buenas y las no tan buenas que tenemos que seguirlas contando, o sea que las cosas van a seguir avanzando trabajemos juntos para que Medellín cada vez sea mejor cuando uno mira los gobiernos y ustedes que le han tocado ya a varios gobiernos pues entonces ahora que vamos entrando a mitad de mandato, se va terminando el segundo año y empieza una nueva dinámica de gobierno, por ejemplo, el año entrante y vemos ahora lo que ha venido pasando estos dos meses que son los años ya de las ejecutorias, entonces uno ve que arrancan las obras que hay cosas por contar, que están las historias en términos sociales y por supuesto lo hacemos para que la ciudad siga avanzando pero aquí vinimos a disfrutar, a pasar una noche agradable entre amigos aquí estamos entre amigos y simplemente darles las gracias por todo y que prendamos hoy la navidad, prendamos la velita prendamos la velita, que cada uno la prenda, que la tenga en su mesa y bueno, disfruten bastante y yo ver, darles quiero dar las gracias por todo pasen una buena noche, gracias ¡Gracias!